Rrrrrr Rrrr 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 Lentamente me sube la siembre Poco a poco se nubla mi vista A la vez tiene latido en mi pecho Y se acuerda mi tiempo de vida Hoy mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejo He llegado a un estado de coma Por su amor que es un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enrede entre mis brazos de pronto Se escapó el perraje de una tarde Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla que mi vida se acaba Y el latido no es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla que mi vida se acaba Y el latido no es ella Búsquenla Oye mi amor Para que regrese Escuchando los mollos de gente Que comienza no tiene remedio Y el dinero ha llegado a su mente Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enrede entre mis brazos de pronto Se escapó el perraje de una tarde Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Búsquenla Que mi vida se acaba Y el latido no es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el latido no es ella Búsquenla 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 ¡Impresionante!